¡Suscríbete al canal! Justamente la agenda, siguen marcando la agenda noticiosa, la operación Océano, de la que estamos hablando prácticamente a diario, que tiene a menores como víctimas en materia de explotación sexual, los últimos femicidios, vuelven a poner arriba de la mesa y de la agenda cuestionamientos sobre cómo se aplica la ley integral de violencia basada en género. Esto en el ámbito judicial, cierta voluntad política mostrada por parte de todos los partidos para de alguna manera reforzar la normativa o tratar de buscar alguna alternativa a lo que ya hay arriba de la mesa. Vamos a hablar de todo este panorama con la integrante de la red uruguaya contra la violencia doméstica y sexual, Teresa Herrera, que nos acompaña esta mañana porque los temas se imponen. Teresa, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, ahora viene el tema de cómo uno, ahí está. Yo porque en realidad quería, claro, quería que vieran... Estás con el loguito de la red. De la red, ya próximamente le vamos a dar a todos los periodistas para cuando cubran, esperemos que nunca más, pero este tipo de noticias por lo menos para tener... O sea, son muchos de los temas que yo planteaba en la introducción. Es decir, por un lado, el tema de cómo desembarca en el Poder Judicial la ley de violencia basada en género, cómo se aplica, qué es lo que está pasando con la situación de los femicidios, qué es lo que está sucediendo con explotación sexual de menores que estamos arriba de la mesa informando todos los días, son muchas las puntas para charlar. Lo primero que te quiero preguntar es qué está pasando con la aplicación de la ley de violencia basada en género. Si efectivamente, más allá de las limitaciones presupuestales que nos hemos cansado de hablar, que tiene para la aplicación concreta, hay cosas que están fallando en un texto normativo aprobado por todos los legisladores. Un texto aprobado por unanimidad, un texto que es cierto que hay limitaciones presupuestales, pero también es cierto que hay muchos aspectos de la ley que más allá de las limitaciones presupuestales, muchos jueces y juezas no aplican. Es más, hay dos acordadas ya de la Suprema Corte pidiendo que por favor, diciendo que la ley está en vigencia. Yo la verdad que además no conozco ningún otro caso, ningún otro antecedente de que la Corte tenga que decirle a los jueces y juezas que hay una ley que está vigente. Lo que le está diciendo que aplique la ley. Claro, cuando la ley fue promulgada, claro, porque sobre todo al principio, ahora por suerte parece estar evolucionando un poco más, pero al principio seguían aplicando la 17.514, o sea la ley anterior, y no aplicaban esta ley, sobre todo en algunos aspectos, porque la ley no es solo una ley de violencia doméstica, es una ley integral de violencia basada en género. Por ejemplo, sí vimos con agrado que en todo este proceso de la Operación Océano se aplicaron artículos de la ley integral, todos esos artículos que dicen que se pierde la patria potestad durante este proceso, que no pueden tener cargos públicos, que no pueden estar cerca de los niños, etcétera, todos esos son artículos de la 19.580. Es decir, artículos de la ley integral, y nosotras hemos visto con agrado que esos artículos sí se han aplicado. Pero el tema es que para aplicar la ley es necesario, hay aspectos de la ley, por ejemplo, que ni siquiera tenemos claro que no se están aplicando, y que no tienen que ver con lo judicial, porque a veces tiramos mucho, ¿verdad?, los perros a la judicial, y está bien, está bien, digo, enojarse con la judicial, porque los perros son divinos, es un término poco feliz lo que utilicé, pero, es decir, hay que, a veces nos atacamos, digamos, al Poder Judicial, y es cierto porque el Poder Judicial podría reconvertirse más allá de las fallas presupuestales, porque también es una ley que se votó sin presupuesto, ¿no? Diego, se le dio un tercio del presupuesto que necesitaba, porque estaba calculado, y se le dio solo un tercio del presupuesto que necesitaba. Pero lo que sí es claro, por ejemplo, la ley dice que en los temas de violencia basada en género deben ser enseñados en el sistema educativo. Nada. Bien, gracias. Y eso tiene que ver con todo esto que sabemos, que es el tema de la prevención. Es decir, este tema, yo recién decía hoy, ojalá nunca tuvieran que volver a dar una noticia sobre esto, pero sabemos que lamentablemente sí, porque lo que estamos haciendo es que siempre corremos de atrás el problema. Mientras no hagamos prevención, mientras sigamos pensando que esto es un problema solo de las mujeres, que es un problema solo de las feministas, que en realidad, al contrario, que en esta etapa se ha exacerbado. Bueno, yo quiero ver el vaso medio lleno. En esta etapa... Un gran tema de discusión es el cómo se previene, el cómo se mete este tema en la educación. Porque hemos asistido a un debate en los últimos días, en el Parlamento, ¿no? Donde se acusa de no respeto a ciertos discursos, se promueve el volver a promover el respeto y la familia, por otro lado, como si una cosa fuera contradictoria de la otra. Y la palabra feminismo queda ahí con múltiples acepciones. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Lorena. Si no fuera por el feminismo, ni tú, ni yo, ni la camarógrafa que está ahí, ni todas las mujeres que estamos acá en este momento podríamos estar. Porque, ¿por qué hay feministas? Si hubo feministas, las mujeres podemos votar, podemos trabajar, podemos estudiar, podemos manejar nuestro dinero, podemos vivir solas. Podría seguir in eternum. Y eso ocurre hace muy poco tiempo en lo que tiene que ver con la historia. Hace 100 años, o menos de 100 años, no podíamos hacer ninguna de estas cosas. ¿Cómo tomaron esto que decía Lore, ese discurso de la diputada que ha habido abierto en la Cámara, en el paráceo legislativo? Bueno, la señora tiene derecho a expresarse. La Cámara es un lugar donde la señora utilizó expresiones que todavía estamos por saber qué es el feminismo de género. Yo, la verdad, no lo conozco. Ahora, si hablamos de perspectiva de género, si hablamos... Y bueno, a ver, yo soy socióloga, por lo tanto, lo que manejo son números. Y los números son muy claros. Las mujeres ganamos un 25% menos. Las mujeres somos las que nos matan por ser mujeres. Las mujeres somos las que, junto con nuestros hijos y nuestras hijas, estamos sufriendo la violencia dentro de las casas. Las mujeres somos las que somos vapuleadas por cómo nos vestimos, por cómo estamos. Las mujeres somos las principales víctimas de trata, sobre todo cuando se trata de trata sexual. Es decir, ¿podría seguir así en eterno? Entonces, es como tapar el sol con la mano. Es decir que no hay un problema de inequidad de género en nuestra sociedad. Teresa, los detractores de la ley integral de violencia basada en género y sobre todo el feminismo, dicen que hay ley, se aprobó la ley, se le dieron recursos, aunque no suficientes, pero se le dieron, y sin embargo siguen matando mujeres. Que la ley no sirvió, en definitiva. ¿Qué responden ustedes a esa argumentación? Esto que estábamos hablando más temprano, ¿no? El problema es que con la ley no alcanza. Si bien la ley... Porque hay aspectos, los principales aspectos de la ley en lo que tiene que ver con la prevención, son los aspectos que justamente no se han aplicado. Los principales aspectos de la ley que tiene que ver con el seguimiento, con la atención a las víctimas y a los victimarios, son los aspectos justamente que no se están aplicando. Entonces, no es cierto... ¿No se está trabajando, por ejemplo, sobre los victimarios, sobre las medidas socioeducativas de los victimarios? Sí, se está trabajando, pero como justamente hay un tema presupuestal y también hay una falta de aplicación de la ley, o sea, el victimario va una vez, después no va más. Con una vez alcanzó. Y entonces, claro, evidentemente no podemos pretender, por ejemplo, en el caso de las tovilleras, ¿qué va a estar? ¿El tipo toda la vida con la tovillera puesta? Entonces, evidentemente, en la atención psicosocial que se está haciendo, que la hacen mujeres, que, digo, a través de las organizaciones de la sociedad civil, no implican que tenga la potestad de poder obligar al señor a participar de esa actividad. Eso lo tienen los jueces y las juezas. Y no procesan por desacato, por no cumplir con una parte. Es decir, así como no procesan por desacato, por romper la tovillera, tampoco procesan por desacato, por... Imagínense, si no lo hacen por romper la tovillera, mucho menos lo hacen por no concurrir a la atención psicosocial. Teresa, es justamente para abordar ese tema de la educación que quedó un poco ahí colgado. Desde las organizaciones que tú representás, ¿va a haber una instancia de diálogo, un pedido, o una insistencia, digamos, en un abordaje desde la educación y en un cómo abordar? Dentro de la planificación que nosotros tenemos para este año, que claro, con esto de la pandemia, todo obviamente se ha complicado y se ha atrasado, pero sí, nosotros pensamos hacer un planteo muy serio tanto a las autoridades de la educación, de todos los niveles de la educación, incluida la Universidad de la República. No pueden seguir egresando profesionales de la Universidad de la República, en Derecho, en Ciencias Sociales, en Medicina, en Psicología, todo lo demás, sin tener la menor idea de cómo es este tema. Porque entonces después tenemos equipos de referencia en violencia doméstica dentro de la salud, o médicos y médicas que están atendiendo dentro de la salud que no están preparados para abordar este tema. Tenemos abogados, abogadas, jueces y juezas que no tienen idea de lo complejo que es este tema. Y así sucesivamente. Por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar con los niños y las niñas desde que son chiquitos en este tipo de temas. Y esto queda siempre librado a la buena voluntad del docente o la docente que está trabajando el tema si quiere, si le gusta y si le parece que está bien. No, tiene que ser parte de la currícula, que es lo que dice la ley, además. Es decir, el sistema educativo en todos sus niveles está incumpliendo la ley. ¿Cómo estás? No, no, preguntá, preguntá. No, volviendo un poco a la actualidad y a los temas, estos femicidios que han habido recientemente, ¿qué lectura se hace de la posible incidencia de la emergencia sanitaria? Bueno, nosotras habíamos advertido y habíamos estado trabajando en el Consejo Nacional Consultivo con una serie de pedidos y un comunicado que incluso ustedes en su momento y oportunamente lo trabajaron también, pidiendo porque la experiencia demuestra y ya venía desde otros países y fuimos alertados por los organismos internacionales y por las redes que integramos que ante la pandemia iba a pasar este tipo de cosas de agudizarse determinadas situaciones. Lo cual, con el sentido común, nos damos cuenta que sí, obviamente, si tú estás encerrado a las 24 horas del día con el agresor, no es lo mismo que si se sale a trabajar, si además ese agresor encima tiene otros elementos que aumentan la posibilidad de violencia, como puede ser estar en seguro de paro, dificultades laborales, ¿no? Entonces, todo eso es un caldo de cultivo donde, obviamente, iban a pasar estas cosas. Por eso se trataron, se difundió más lo del 41-41, se reforzó la línea, también se hicieron exhortaciones por parte de la Suprema Corte, eso tenemos que reconocer, a iniciativa del Consejo Consultivo y de mujeres para que los jueces y juezas prorrogaran automáticamente medidas cautelares, es decir, se tomó una serie de medidas que, pero fueron insuficientes, obviamente, como todo lo que se hace en esta materia, termina siendo insuficiente. Pero hay una cosa que yo quiero recalcar y por eso decía al principio lo del vaso medio lleno. Ahora sabemos que estas cosas pasan, las condenamos. Ustedes salen permanentemente los comunicadores y las comunicadoras a hablar de este tema. Eso, en la década del 90, cuando nosotras decíamos que había violencia doméstica en Uruguay, nos decían que estábamos locas. Hemos avanzado, aunque nos parezca mentira, en todo este tiempo. No es cierto que no hemos avanzado. Hay ley, está tanto la ley 19.580, la de violencia basada en género, como la ley de trata, como la ley de explotación sexual, como la conciencia colectiva cada vez más amplia de que esos comportamientos no deben ser aceptados, que hay que estar en contra, que son delito. Eso es una cosa relativamente nueva y lo es gracias a la movilización que han tenido los movimientos de mujeres y el movimiento feminista. Si no, no hubiera pasado con la colaboración, por supuesto, de muchas mujeres parlamentarias de distinto color político. Pero, es decir, tenemos que tener claro que sí que hemos avanzado. Antes no sabíamos cuántas mujeres morían en manos de su pareja o expareja. Hace 10 años, 15 años que estamos, que el Estado uruguayo lleva las cuentas. Y el Estado uruguayo lleva las cuentas. Miren que acá al ladito nomás, en Argentina, recién ahora empezaron a llevar las cuentas. Entonces, es decir, me parece que también esas cosas las tenemos que tener claras. Es horrible todo lo que nos está pasando. No quiere decir que sea... Pero siempre pasó. Lo que pasa es que antes no lo teníamos tan claro de que era un problema público, que no era un problema entre pares cuando es dentro de las puertas de la casa, o un problema privado. Ahora tenemos claro que es un delito tener relaciones sexuales pagas y esa explotación con una gurisa o un gurí menor. Es decir, todas esas cosas... A ver, ¿quién se atreve a decirme que no pasaban antes? Lo que pasa es que sí, también ha habido cambios sociales. Las mujeres hoy en día son, en su mayoría, asesinadas. Cuando hay femicidio, ¿por quién? Por su expareja. Porque las mujeres antes aguantaban a lo largo de su vida esta situación. El domingo 31 de mayo nos despertamos con una noticia horrible, espantosa, que nos impactó a todos, que fue el asesinato de los tres marinos. Y a la noche nos fuimos a dormir con una noticia tan dramática como la de la mañana, que fue el parricidio y femicidio que se dio... En realidad fue el asesinato de los hijos, ¿no? Y fue un femicidio, en el fondo, un femicidio espiritual de la madre... Por eso se hablaba de una situación de un femicidio por conexión, en realidad. En ese caso, según la ley, es femicidio, ¿no? Me expresé mal, parricidio, ¿no? Es decir, el asesinato del padre a sus dos hijos se enrocha. Exactamente. Y eso es, en realidad, un femicidio por conexión. Claro, se le dice técnicamente femicidio por conexión, cuando se mata a los hijos para dañar a la pareja o expareja. Ese caso de la producción de arriba, la gente lo ha estado trabajando, es decir, sobre el expediente. Y, digamos, de lo poco que se ha podido saber, porque hay mucha reserva en el sentido, se ha podido avanzar poco en la investigación, en el caso ese dejó en evidencia algunos errores, o aparentemente dejó en evidencia algunos errores en el tratamiento de la situación, porque este hombre tenía una denuncia previa por su expareja, desde el año que databa del año 2014, y después de indicar que se realizaran tratamientos psicológicos a la pareja, y que interviniera una asistente social en esa materia, la fiscalía archivó el caso. La archivó. ¿Por qué siguen dándose? ¿No hay un seguimiento de estos casos? Es decir, el sistema se está desbordando que no es posible darle un seguimiento a cada una de las denuncias y de los casos. Porque esto es revelador. A ver. Hubo una denuncia en 2014, se indicó que se hicieran las pericias y el tratamiento psicológico correspondiente, asistencia social trabajando con esa familia, con esa pareja, con esos niños, se archiva el caso. Yo no te voy a hablar del caso en particular, yo te voy a hablar de cómo funcionan los mitos y los estereotipos y los sesgos en este tipo de situaciones. Primero, hay muertos de primera y muertas de segunda. Es decir, todas las muertes son terribles. El problema es que las muertes de este tipo generalmente se las piensa y ha habido jueces y juezas que hemos escuchado decir, inevitables. Ha habido políticos y políticas que hemos escuchado decir, inevitables. Entonces, el tema es la importancia que se le da a cada uno de los casos. La complejidad que tienen estos casos. Estos casos no son fáciles. No es fácil desprenderte de un vínculo del cual tú pensaste que era tu pareja, que estabas enamorada, porque además todos sabemos cómo es ese proceso, ¿verdad? La persona viene, pide disculpas, dice, cambié. No conozco el caso en particular, pero me imagino, y puede ser que... Bueno, la cárcel me hizo reflexionar y me di cuenta. Puede haber habido montones de procesos. El problema es lo que tú decís. El tema es el seguimiento, es el trabajo integral. Nosotros decimos siempre que cuando las víctimas tienen atención adecuada y tienen servicio de atención, no culmina esto en femicidio. Nunca. Por suerte, los 4.000 casos que han atendido en los últimos años los servicios de atención que están gestionados por organizaciones de la sociedad civil conveniados con el Estado, la inmensa mayoría integrantes de nuestra red uruguaya contra la violencia doméstica y sexual, ninguna mujer atendida por los servicios ha sido víctima de femicidio. ¿Por qué? Bueno, porque se ha hecho un adecuado proceso. El tema es, sobre todo, lo que sí hay son problemas que tienen que ver hasta con lo geográfico. Este caso ocurrió en un lugar rural. Sí, sí, sí. Las mujeres rurales están en una situación desfavorecida con respecto a esto. En la zona norte del departamento de Rueda. Claro, esa es otra cosa que también tiene que ver con lo que es la perspectiva de género. ¿Verdad? Es decir, la interseccionalidad no es lo mismo si tú sos víctima de violencia en Montevideo, sos clase media, es decir, tenés una serie de... o una capital departamental, tenés una serie de condiciones que te pueden ayudar más a salir de la situación que si estás en la ruralidad, alejada de todo, en situaciones en las cuales, bueno, obviamente para tener un servicio tenés que trasladarte. Todos sabemos lo que es el trabajo rural. Es decir, las mujeres son mucho más vulnerables que las mujeres que viven en zonas metropolitanas. Mucho más vulnerables, como son mucho más vulnerables las jefas de hogar que viven en un asentamiento. ¿Verdad? Y ni qué hablar si encima todavía viven en una zona donde predomina el narcotráfico o el narcomenudeo. Es decir, todas esas condiciones tenemos que verlas. Y esas son las condiciones que tienen que ver con la perspectiva de transversalidad de género. Insisto, no todas las mujeres tienen las mismas condiciones para poder salir. Y por lo tanto, cada caso en particular es un caso que hay que atender específicamente. Pero acá estamos hablando de que no hubo cruce de datos, ¿no? Que ese... Bueno, perdón, tampoco hubo cruce de datos. Fíjense, en el mundo que estamos que no hubo cruce de datos entre el Ejército y la Armada para que estos señores no volvieran a entrar. Entonces, es decir, claro que no hay cruce de datos, claro que hace muchísimo tiempo que estamos pidiendo que haya un seguimiento con expediente único, que en los casos que tienen que ver con violencia, tanto los datos del violento como de la violentada caminen por un expediente único. Eso lo prevé la ley integral, ¿ven? Por ejemplo. Es decir, la ley integral prevé que haya un único expediente tanto de familia como penal, como todo, que camine junto de forma tal de que no se vayan perdiendo los datos por el camino y entonces queden como cosas paralelas que nadie termina enterándose. No, me gustaría terminar esta nota hablando también un poco de la violencia psicológica, ¿no? Porque abordamos estos temas siempre cuando hay un evento físico, muchas veces es una muerte terrible o una persona al borde de morir, pero como veníamos hablando un poco de la prevención, ¿no? Y de qué pasa que después se explota en esos casos. Bueno, la violencia psicológica es la gota que orada la piedra, ¿no? Y siempre está presente. Es decir, no hay ningún caso de violencia donde no esté presente la violencia psicológica. Es siempre la que está presente. Nosotros siempre vemos el final de la película, Al principio. Cuando nosotros, cuando digo, cuando lo, digo, nosotros me refiero a lo masivo, me refiero a los medios de comunicación. La violencia siempre es un proceso y lo psicológico está presente. Puede devenir en la violencia física como no, pero también devienen cosas tan terribles es como es psiquiátrica y uno empieza a devanar, ¿no? A volver un poquito para atrás ese hilo y esa mujer calificada de psiquiátrica en realidad tiene que tomar medicación, va al psiquiatra, pero a nadie se le ocurre, ¿verdad? Si no hay una especialización, por eso insistimos tanto en la especialización del personal de salud, porque en realidad esa mujer calificada de psiquiátrica en muchos casos lo que viene es hace muchos años viviendo una situación de violencia, ni hablar si hubo abusos de niña, ni hablar si... Entonces, es decir, tenemos que cambiar la cabeza en... A ver, siempre ponemos el énfasis en la víctima, siempre estamos calificando a la víctima. A propósito de eso quiero cerrar con lo siguiente, porque quería preguntarte lo que se ha pasado en el marco de la charla que no tenía la oportunidad a propósito de la Operación Océano. Cada vez que se publica una noticia sobre formalizados en la Operación Océano, yo leo los comentarios que hay de las noticias en las redes y es brutal lo que se comenta, ¿no? Pero muchos comentarios van dirigidos a las víctimas, es decir, que las gurisas son aviones, que publicaban sus números de teléfono para los contactos. Que mentían la edad. Exacto. Que mentían sobre la edad. ¿Qué respondes o qué argumentas frente a las personas que tienen esta lógica de razonamiento frente al problema este? A ver, estas gurisas que estaban en esta situación y que están en esta situación son gurisas cuyos derechos están siendo vulnerados. Yo acabo de ser tan enfática como es el fiscal de corte. Tener relaciones sexuales, pagas, con una menor de edad es un delito. No hay dos lecturas. Es un delito, está penado por la ley en este país y hace muchos años y además a nivel internacional está considerado un delito. Por lo tanto, esa es la primera acotación que tenemos que hacer. La segunda acotación que tenemos que hacer es ¿por qué marcamos en esta gurisa y no nos preguntamos por qué un varón de determinada edad, con determinada situación de poder y todo lo demás necesita comerciar, utilizar como un elemento material el cuerpo de una mujer? De una mujer que ni siquiera es una mujer, que es una niña, que es un adolescente, que es una criatura que en realidad lo que necesita básicamente es protección, es cuidado. Estas criaturas normalmente si uno también, tú preguntabas hoy por la violencia psicológica, si uno vuelve para atrás, yo realmente Danilo creo que te doy un premio si tú encontrás que alguna de estas gurisas no tenga una terrible historia. Todas estas gurisas han sido vulnerados sus derechos desde que eran niñas, más allá del nivel socioeconómico donde vivan, porque nosotros también tendemos a pensar que solo en la pobreza se da la vulneración de derechos, el abuso, el maltrato, el descuido. No, lamentablemente es una cosa que no es solo en las clases más desfavorecidas. Entonces, el centrarnos en la víctima implica que lo que hacemos es poner, fíjense que además es en el único tipo de delitos donde se centran en la víctima. A alguien se le ocurre pensar a fulanito lo rapiñaron porque tenía el local abierto, a menganita le arrancaron en la cartera, porque cómo va a caminar por la calle con la cartera. No, en el único delito donde centramos la situación en la víctima es en este tipo de delitos. ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio, porque hay muchas cosas que teníamos naturalizadas en el interior. Es muy común que las gurisas anden por la calle, ¿verdad? Haciendo, no es trabajo sexual, sino siendo víctima de explotación sexual, todo el pueblo lo sabe, toda la gente lo sabe y le parece fantástico. O sea, no condena al señor. Está naturalizado. Está naturalizado. No condena al señor que para la camioneta y la levanta, la gurisa, sino que condena a la gurisa. Tenemos que cerrar. Pero hay otro tema que te quiero preguntar que nos escapó también. Brevemente, no está aprobado pero se está investigando una posible red de trata en Guichón, en Paisandú, mujeres cubanas, venezolanas, dominicanas, que han sido, de hecho, Tadigas a Montevideo. ¿Se está vulnerando a mujeres extranjeras que puede, eventualmente, por su situación de vulnerabilidad de llegar al país para este tipo de redes? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Por suerte, también se está poniendo en evidencia. Sigamos viendo el vaso medio lleno. Por suerte, se está poniendo en evidencia. ¿Desde la red ustedes ven repetidas estas conductas? Pero, por supuesto, además, toda la gente que trabaja en estos temas lo sabe perfectamente, el tema es que es muy difícil judicializar estos temas. Pero, además, también tenemos que tener claro que no es solo judicializar estos temas, sino es acompañar estos procesos y ayudar, que es lo que hacen nuestras organizaciones, a las mujeres para que no estén en esta situación o puedan salir de ello. teresa. Teresa, muchas gracias, como siempre. Por favor, gracias a ustedes por el interés en el tema. Cerramos la entrevista por acá. ¡Gracias!